La Caredita, señores Verde paisaje de viento, largo camino de sol Sangre de miel y quebracho, sombra de tala y visto Herencia de coplas viejas, conconadas santiagueñas Padreras, canto santiadas, viejas costumbres alteas Ese es mi pago querido, donde cantan los coyullos Y esta plazuela chilano, sombrita de corquillu Viejo puerto moreno, posta cambios a la alza Nueva ruta de esperanza, por donde vine a cantar Segundita no más Pago querido Salazar, señores Pago de cuero grañado, trenzas y lazos panteros Taca violines y bobo, sueño del criollo coplero Las aguas del pico mayo vino a besar tu arena Y con su cauce se ha ido, cambiando nuevo lugar Esperanza cristalina, sendero del río del norte Candil de luna encendido en mi canto arisco del monte Viejo puerto moreno, posta cambios a la alza Nueva ruta de esperanza, por donde vine a cantar Sandro de luna encendido en mi canto arisco del pueblo First